Muy buenas futboleros y futboleras, en esta ocasión vamos a reaccionar al partido entre la gloriosa Unión Española y al conjunto de Colo-Colo Así que esperemos ganar no más po Unión Campeón, Unión Campeón, Unión No me da confianza a Guinier, hermano Unión Campeón, Unión Campeón, Unión Campeón ¡Uy! ¡Cállame la boca, Guinier! Es como cuando está cortando el evento, como en el hocico de karate Bueno, ya terminó el primer tiempo, ¡vamos! ¡La española! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Cabros! ¡Salió Piñeiro! No sé si se lesionó y ya no va a volver a entrar Pero salió Piñeiro, esperemos que se recupere O hubo cambio, no sé Ahora hay córner para la unión, ¡vamos! 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 ¡Cabros! 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 ¡Lo empataron las mamis! ¡La U lo empató! ¡Mamis! Y... así que el campeonato se pone bueno, cabros ¡Se pone bueno! ¡Cabros! 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 ¡Gol de Cobresal! ¡Se pone bacán la tabla! ¡Está buena en la tabla, Chiquillo! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brazo! ¡No la bufí! ¡No la bufí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenas ganadas, weón! ¡Vamos! 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 ¡Cabros! ¡Hice un gol en la U! ¡Ahora va a girar! ¡Longhi! ¡Uh! ¡Concha tu madre! ¡Qué bien guirín, weón! ¡Te amo, guirín culiao! ¡Te amo! Le acaba de sacar tarjeta roja Maximiliano Falcón Colo-Colo se queda con 10 ¡Cabros! ¡Gol de Cobresal! ¡Hasta el momento sería él campeón, muchachos! ¡No! ¡Ya fue campeón, weón! ¡Ya es campeón porque Guachipato tendría que hacer el gol para poder quitarle el campeonato! Pero Guachipato... ¿Qué hace Guachipato ahora? Guachipato no tiene mucho que hacer ¡Cabros! ¡Lo de que Cobresal era puestero! ¡Gol de Guachipato! ¡Lo de que Cobresal era el campeón sexta! ¡Gol de Guachipato! ¡Gol de Guachipato! ¡Campeonato culiao bueno, weón! Tiene que hacer un gol ni un lence para que Cobresal sea campeón En todo caso nos van a volar el hoyo en el próximo partido de los de Cobresal ¡Sí! Voy a estar en el paseo de curso así que lamentablemente no voy a ir al estadio, cabros ¡Hasta el próximo año no voy a ir al estadio hasta el próximo año no sé! ¡Ya! ¡Terminó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terminó, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!